Establezco comunicación en este momento con el diputado federal Ignacio Campos, diputado federal michoacano, allá en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, diputado? Gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Juan José? Un gusto saludarte y a todos tus redes de escuchas, y aquí a tus seguidores de redes sociales, y aquí estamos a la orden con mucho gusto. Oye, diputado, ¿cómo va el tema de esta gestión, de este trabajo que has venido realizando, sobre todo tú como Nicolaita, enfocado ya a que se resuelva de fondo el problema financiero de la Universidad Michoacana? ¿Demos seguimiento a esta labor que estás llevando a cabo? Bueno, pues decirte que el día de ayer tuvimos comunicación con el señor rector, donde concretamente ya hizo llegar él a los dos sindicatos la propuesta para el nuevo régimen de pensiones y jubilaciones, y bueno, con acciones concretas como estas, pues nos da mayores elementos a nosotros para poder lograr un mayor presupuesto. Estamos por terminar una reunión con el Coneval, nos vamos a dirigir con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y ahí le voy a hacer la propuesta muy clara para que se vuelva a abrir la partida U080 para recursos extraordinarios, y que nuestra querida universidad pueda contar con el presupuesto para terminar este año fiscal, Juan José. Entonces, tú presentarás esta propuesta, esta solicitud, directamente al secretario de Hacienda para lograr los recursos que requiere la universidad para cerrar el año, pero en base a que la propuesta de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones ya la tienen los sindicatos. Así es, todavía se va a venir un proceso de consenso, eso me queda claro, pero al menos la Universidad Michoacán ya cumplió con los acuerdos que se celebraron el año pasado, y eso nos permite entrar a este proceso de negociación con la Secretaría de Hacienda. También decirte que al interior de la Comisión de Presupuesto me han dado la tarea de hacer un llamado a todas las universidades para tener una reunión con el presidente de Anuyes para darle seguimiento al tema de las otras universidades, pero en el tema particular de mi querida universidad, que ya tengo la... Sí, bueno, perdimos la comunicación en este momento con el diputado Ignacio Campos, a ver si la podemos recuperar en un momento, pero muy importante lo que nos está mencionando. A ver, el rector de la universidad informó que ya se cumplió con otro de los requisitos de los compromisos que tenía que cumplir la universidad, el último, generar una propuesta para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones tanto del sindicato de empleados de la universidad como del sindicato de profesores, propuesta que ya fue entregada. Con esta información, el diputado Ignacio Campos ya se estará presentando ante la Secretaría de Hacienda para decir, ok, ya se entregó la propuesta, tiene que venir un proceso de reflexión y de discusión por parte de los sindicatos para ver qué se aporta, qué se quita, qué se pone a la propuesta, pero la propuesta ya fue entregada. Y esto puede dar pie a que la Secretaría de Hacienda acepte otorgar los recursos que hacen falta para que la Universidad Michoacana se cierre sin sobresaltos este año 2019. Discúlpame, diputado, se nos cortó la llamada. Así es, entonces, comentaba que, bueno, esto nos permite a nosotros tener mayores elementos para poder hablar ahorita con el Secretario de Hacienda y poder dar esta solución parcial para este año a nuestra máxima casa de estudios, pero con la finalidad de buscar el presupuesto pleno para el 2020. Ahora, aquí estamos entrando ya a un terreno en donde no hay retorno, diputado, o se modifica el sistema de jubilaciones y pensiones de los sindicatos, o se modifica, ¿verdad? Efectivamente, Juan José, yo creo que los maestros, nuestro personal académico, mis compañeros universitarios ya están haciendo conciencia, y no es un tema nada más de la Universidad Michoacana. El día de ayer tuvimos un taller de finanzas, Juan José, donde claramente se ve ni qué, fíjate bien este dato, ni siquiera todo el Producto Interno Bruto de un año de nuestro país nos alcanzaría para pagar pensiones y jubilaciones. Esto debido a varios factores. Uno de ellos es que se ha invertido la pirámide poblacional y estamos siendo una sociedad más adulta. Entonces, bueno, pues estos temas los tenemos que empezar a trabajar con mayor responsabilidad y con la finalidad de seguir teniendo las tareas sustantivas de nuestra máxima casa de estudios, la querida Universidad Michoacana de San Nicolás, Juan José. Pues esperamos que así sea, y entonces, si nos permites, estaremos mañana en contacto de nueva cuenta contigo para saber cuál fue la respuesta, si ya se tiene obviamente, de tu plática con el secretario de Hacienda. Gracias, diputado Ignacio Campos. Un saludo, Juan José. Seguimos a la orden. Muchísimas gracias. Ojalá, ojalá que vaya bien esto y ojalá que exista la sensibilidad por parte de los sindicatos que hoy se volvieron a manifestar. Ya no tienen para dónde hacerse, señores empleados de la universidad. Ya no tienen para dónde hacerse. Mejor pónganse a trabajar, profesores, maestros, amigos de la universidad, muchos de ustedes amigos. Pónganse a trabajar. Ustedes, maestros, deben de poner el ejemplo. No los empleados. Ustedes, maestros, pongan el ejemplo. Lo que necesitamos es que revisen esa propuesta, que se haga una contrapropuesta y que se busque la supervivencia de la universidad. Ya basta de caprichos. Ojalá y así sea. Go, go, go. Thank you. ¡Gracias!